Hola, Federico, Verónica, ¿cómo están compañeros? Buenos días. En medio de una persecución a balazos, la policía pudo capturar a uno de tres delincuentes que le robaron este furgón que transportaba a Barrotes hacia Lima. Le robaron este furgón a un conductor en Casapalca. En medio de esta persecución a balazos, la policía que ha intervenido, nos comentan que los delincuentes, a pesar de que la policía disparó de manera persuasiva, estos delincuentes respondieron a los disparos y los agentes han tenido que interceder para poder cerrarles el paso. Los conductores, estos sujetos han perdido el control de este furgón y han terminado empotrándose contra un carro que se encontraba estacionado aquí en el kilómetro 35 de la carretera central. ¿A qué hora ocurre este robo de este furgón? Según la información que nos ha brindado la policía de carreteras, a la 1 y 30 de la mañana es que le roban este furgón a un conductor que hasta el momento se encuentra desaparecido. No hay rastro de este conductor que fue interceptado en Casapalca por estos delincuentes que aparentemente lo habrían amordazado. ¿Pero quién es el que le da la alerta a la policía de carreteras para que se inicie esta persecución que se ha prolongado por varios kilómetros de la carretera central? Es otro conductor que se encontraba muy cerca, que se percata del hecho. Él avanza persiguiendo a este furgón donde ya se encontraban estos tres delincuentes. Al ver que había un patrullero de la policía de carreteras, es el que avisa y les comenta de que uno de sus colegas había sido asaltado. De inmediato se emite una alerta y a la altura de Matucana es donde se encuentra el primer contingente policial que pretendía tratar de parar a estos delincuentes. Sin embargo, estos sujetos lo que han hecho en ese primer instante en Matucana, que se encuentra exactamente en el kilómetro 74 de la carretera central, es disparar contra la policía. La policía emite una nueva alerta y en Chosica, aquí en el kilómetro 35, es donde finalmente estos sujetos, luego de que los agentes policiales en diferentes vehículos empiezan a cerrarles el paso, ellos pierden el control y terminan impactando ese vehículo contra un auto que se encontraba estacionado. Ahora, hay una información que manejamos y es que solo se capturó a uno de los tres delincuentes porque los restantes, los cómplices, viendo cómo la situación se iba desarrollando, viendo que estaban siendo cercados, optaron por arrojarse del vehículo en movimiento dejando solo al conductor, que tras el impacto lo que hace es salir corriendo, sin embargo, a un par de metros, cerca a una avenida que se conoce como la avenida 7 de junio, es capturado por la policía. Esta persona ha sido llevada ya a Casapalca para que pueda dar pistas de dónde se encuentra el conductor, porque la consigna aquí es ubicar a este chofer que se dirigía hacia Lima para llevar toda esta mercancía de abarrotes, son cerca de 8 toneladas de abarrotes que se encuentran al interior de este furgón, ha sido una persecución bastante prolongada, e incluso nos comentan los efectivos policiales que los delincuentes han tratado de orillar hacia el barranco de la carretera central a los policías de carretera que estaban tras sus pasos. Tenemos otra información también que comentar, compañeros, y es que aparentemente se trataría de una banda que en el último mes habría ejecutado otros dos robos aquí, bueno, cerca a la zona de Casapalca. Hemos conversado con uno de los conductores que también siguió este furgón, que fue el que le dio aviso a la policía del robo como tal, y él nos comenta que esto se viene repitiendo, la presencia de estos sujetos es asidua en Casapalca, aprovechando que es una zona bastante desolada, y es ahí donde interceptan a estos conductores que normalmente están solos o con un acompañante. En este caso este chofer se encontraba solo. Y aquí vemos, por ejemplo, los impactos de bala, los disparos que la policía tuvo que efectuar, en respuesta a que los delincuentes también le dispararon a la policía. Tenemos un impacto aquí en la puerta del copiloto y tenemos otro impacto en el parabrisas. Entonces, vemos claramente lo hostil que ha sido la persecución y también la oposición que han puesto estos delincuentes para frenar. Ahora, la parte frontal de este furgón, así ha quedado el parachoque frontal, porque ha terminado por impactar y arrastrar contra este vehículo que se encontraba estacionado cerca al paradero de la zona de Pedregal, lo ha arrastrado y lo ha terminado empotrando contra un muro de contención que se encontraba en los laterales de este tramo de la carretera central. Ahora, el tema es que con la ayuda de este individuo, de este criminal, se puede ubicar al conductor, porque no se sabe si está con vida o si simplemente lo han dejado en algún lugar descampado. La información que tenemos, y la hemos podido recoger de la dirincri de Chosica, es que este sujeto ha indicado que el chofer está con vida, que lo han maniatado, lo han retirado del vehículo y lo han dejado en una zona cerca a una hidroeléctrica que está hecha en Casapalca, que se encuentra en el kilómetro 130 de la carretera central. Todavía no han podido remover este vehículo. A ver, el accidente ha sido a un par de metros de donde nos encontramos, cerca al kilómetro 35. El tema es que el vehículo, por el impacto, ha sufrido daños. Tenemos entendido que los frenos se han vaciado. Entonces, la idea es que pueda venir un mecánico para arreglar el vehículo y poderlo llevar a pasar las diligencias que corresponden en este caso. El otro vehículo sí ha sido llevado ya a la comisaría de Chosica, está pasando el peritaje correspondiente. Pero, compañeros, como les comentaba, solo se ha capturado a uno de los tres delincuentes. Los otros dos aparentemente habrían escapado en una motocicleta. La policía presume que se trata de una banda que normalmente ejecuta asaltos a transportistas en la zona de Casapalca, en la zona de Matucana y en el ingreso a Chosica. Aparentemente sería una banda muy grande la que está ejecutando robos en esta zona. Como les comentaba, pudimos conversar con uno de los conductores y él nos comentó que es alguna situación que se viene repitiendo. Jair, vemos ahí que tiene un sticker el camión alertando que tiene GPS. ¿Eso de alguna manera funcionó? Sí, de alguna manera de repente sirvió, pero lo que nos sorprende es el daño que ha causado al chocar y arrastrar al otro carro contra un poste. No. Sí. No. Gracias por ver el video.